Flores, flores, flores yo te vengo a dar Flores, flores, flores yo te vengo a dar Flores, flores yo te vengo a ofrecer, a ofrecer a ti María Flores muy bonitas, flores que nunca marchitan Flores, flores, flores yo te vengo a dar Yo te vengo a ofrecer la flor de la esperanza Flores de alegría, flores de sonrisa Flores, flores, flores yo te vengo a dar Madre te vengo a ofrecer las flores de la fe Flores de justicia, amor, paz y vida Flores, flores, flores yo te vengo a dar Quiero apreciarte también, las flores de nuestros cantos Flores de ilusión, de esfuerzo y trabajo Flores, flores, flores yo te vengo a dar Flores, flores, flores yo te vengo a dar Flores, flores, flores yo te vengo a dar Flores, 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 flores yo te vengo a dar Flores que nunca marchitan Por ti Flores, flores yo te vengo a dar Flores, 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 flores yo te vengo a dar Flores, flores yo te vengo a dar Flores, flores yo te vengo a ofrecer, a ofrecer a ti María Flores muy bonitas, flores que nunca marchitan Flores, 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 flores yo te vengo a dar Yo te vengo a ofrecer, flores, 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 flores yo te vengo a dar Madre, madre, te vengo a ofrecer, las flores de la fe Flores de justicia, amor, paz y vida Flores, 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 flores yo te vengo a dar Flores, flores, flores yo te vengo a dar Flores, 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 flores yo te vengo a dar Flores, flores, flores yo te vengo a dar Flores, 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 flores yo te vengo a dar Flores, 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 flores yo te vengo a dar 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 Por ti Flores, 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 flores yo te vengo a dar Flores, flores, flores yo te vengo a dar Flores, flores, flores yo te vengo a dar Flores, flores yo te vengo a dar Flores, flores yo te vengo a dar Flores, 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 flores yo te vengo a dar Gracias por ver el video.